Ahora vamos a combinar sílabas para leer nuestra palabra. Vamos a ver aquí en la línea número uno las letras que vamos a usar para formar sílabas y leer nuestra palabra. La primera letra es la G. ¿Cómo dice la G? G. ¿Y la U? ¿Cómo dice la U? U, U, U. ¿Y la I? ¿Cómo dice la I? I, I, I. ¿Y la S? ¿Cómo dice la S? ¿Y la O? O, O, O. Muy bien, vamos a pasar a la línea número dos. ¿Cuál es esta sílaba? G, U, I. Acuérdate que esta es la que hemos estado repasando. Como en la palabra guitarra. ¿Cómo dice esta sílaba? ¿Cómo dice esta sílaba? G, muy bien. Dice G, U, I. No vamos a decir GUI. Vamos a decir G, U, I. Esta sílaba dice G, U, I. Y, muy bien. Ahora pasamos a la línea número tres. ¿Cuál es esta sílaba? La S y la O. Cuando combinamos la S y la O juntas, ¿cómo dicen? So. Dicen so. ¿Cuál es la sílaba? So. So. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la línea número cuatro. Para leer nuestras sílabas. G, so. ¿Listos? G, so. G, so. ¿Cómo dice la palabra? G, so. Muy bien. La palabra dice G, so. Ahora vamos a pasar a otra palabra. Aquí tenemos la M, la M, la A. ¿Cómo dice la A? A. La N, ¿cómo dice la N? ¿Qué sonido tiene la N? Mmm. Y acuérdate que si es la G, U, E. ¿Cómo dice la G, U, E? Dice G, G. Entonces acuérdate, ahorita vamos a repasar esa sílaba. La R, ¿cómo, qué sonido tiene? Ra, ra. Y la A, ¿qué sonido tiene? A, A, A. Muy bien. Vamos a pasar a la línea número dos. M, A, M. Recuerden que estamos combinando las letras para formar una sílaba. M, A, M, A, M, A, M, A. ¿Cómo dice esta sílaba? M, A, M, A, M. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente línea, que es la línea número tres. Acuérdense que esta es la que hemos estado repasando. ¿Cómo dice esta sílaba? La sílaba es G, 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 G. La sílaba es G, G, G. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la línea número cuatro. Entonces tenemos R, A, R, 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 R. ¿Cuál es la sílaba? R, R, R. Muy bien. Entonces vamos a la última línea, que es la línea número cinco, donde vamos a juntar, combinar nuestras sílabas. man-guera. Si tengo la sílaba man-guera, ¿cuál es nuestra palabra? Manguera. La palabra es manguera. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otra última palabra y esta está un poquitito larga, pero no mucho. Vamos, yo sé que ustedes pueden. Ahora vamos a ver, tenemos a, m, i y luego tiene la g, la u y la i. ¿Cómo dice esta sílaba? Ustedes ya saben, son unos campeones. Gui. La sílaba es gui. Acuérdate, ahorita te voy a volver a preguntar. Entonces está la t y la o. Vamos a ver la segunda línea. Ahora bien, aquí tenemos la línea número dos. Tenemos la sílaba a. A. Repitan conmigo. A. ¿Cuál es la sílaba? A. Muy bien. Ahora tenemos nuestra segunda sílaba. M, i. Estamos combinando las letras m y la i y va a formar la sílaba mi. Muy bien. ¿Cuál es la sílaba? Mi. Ahora pasamos a la línea número cuatro en donde tenemos la g, la u y la i. ¿Te acuerdas cómo dice esta? Cuando está la g, u y juntas? Dicen gui. La sílaba es gui. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la línea número cinco en donde vamos a combinar la letra t y la o. ¿Cómo dicen la t y la o cuando están juntas? Dicen to. Muy bien. La sílaba es to. To. ¿Cuál es la sílaba? To. Muy bien. Ahora vamos a combinar todas esas sílabas y vamos a leer nuestra palabra. Son cuatro sílabas. Es a, mi, gi, to. Amiguito. 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 ¿Cuál es la palabra? Amiguito. Muy bien.